Como ven voy a estar hablando español este video porque en inglés porque es el video para hablar inglés Ah bueno y que otra vez estoy encargado porque soy bien Ok, so, estamos jugando... ¿Cómo se llama? Toilet something... Flash Toilet Lo voy a dejar en la descripción para que lo miren, osea como es si lo bajen en Toilet, así se llama Giant Toilet El baño, se llama Gigante Baño, así se llama, Baño Gigante Uy, casi me muero Uy, ya te mueriste Uy, este video va todo, va todo Ok, so, más adelante voy a hacer videos como de zombies, no sé, pero voy a hacer más de GTA Voy a hacer más de GTA porque me baja mucho el internet, como si yo estoy jugando Block of Stress Me baja el internet y no puedo... Así se llama, wey neta, Block of Stress No sé como le diga en español Por eso, picharrita neta Yo le trato de decir Block porque... Porque no me gusta decirle Black porque es como... Black, así como negro, Ops 3 Más o menos Pero... Yo le digo Block of Stress porque me gusta más No, no me gusta decirle Black of Stress Neta Ok Bueno, entonces vamos a... A jugar a... Voy a jugar más GTA porque... Pues... No sé... Block of Stress ya... No... Me está... Me... Me está... Me está gustando, pero o sea, ya... No me... No me gusta mucho, ¿entienden? Como que... Está medio aburrido Uy, me caigo Uy, me caigo Sí, y suscríbanse al canal de mi compa, por favor Aunque los videos estén bien chafas Pero yo también están bien chafas Neta, los míos están bien chafas también, eso no digo Pero... Pero... Le estoy diciendo como se hacen los videos en... El Playstation porque él los hace de su teléfono o tablet Y una cámara, pues... Ya me... Ya me... Ya me cayó, güey Jejeje Sí Sí Sí, güey Sí Sí, güey Sí, güey ¿Estás caído? No 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 ¡No te regalo, no te regalo! ¡Ay, voy a tener hombro! ¡Ay, eso va todo a mí! ya perdimos por tu culpa por tu culpa wey tu te caiste te hice medio rap perdimos ay pero da un chorro de dinero que voy a jugar otra vez neta espero que les gusto el video denle like, suscribanse, comenten hagan todo su video ahí ponganle lo que sea pero denle like, es lo que importa y suscribanse, esas dos cosas nomás prestenle el botón y ya o sea neta, si no les gustan los videos suscribanse, si no les gusto el video dale like, pues a mi me importa pero pues ahí comenten, pasenlos a sus amigos, no se y otras cosas ok espero que les gusto adios ya terminé el piche directo